colección de medabots aquí tenemos esta lapicerita que es un regalo de una suscriptora de allá de españa que me mandó esta piecita de regalo también aquí tenemos al buen sumilidón el cual miren saca la garrita y tiene el mecanismo aquí está su botón le aprietas y fa da el garrazo también tenemos al buen rocucho que viene siendo como el alter ego de medavi a este se le da la vuelta tiene el botón aquí le aprietas y va a dar la vuelta hasta acá como tal este es el más viejito de todos de hecho esta se nota en lo que vienen siendo sus daños y por último el buen principal el buen medavi vean nada más esta piecita zona esta es mi favorita y esta tiene el mecanismo de dar la patada vieron esta fue mi pequeña colección como pueden ver no son muchos pero son bonitos la verdad me gustan muchísimo recuerda suscribirte para más contenido yo fui vago rico